Autos y motos apiladas. Esto es lo que pasaba hoy, porque llegó la compactadora del PRONACOM, que es este programa nacional de compactación que lo utiliza el Ministerio de Seguridad de la Nación con el doble objetivo de liberar espacios, pero también de combatir la contaminación que generan estos autos, como ese 504 que vemos que de a poquito se va convirtiendo en chatarra. ¿Quién sabe cuántos años hace que estaba allí? Sí, muchas veces se dijo que era muy caro, que por eso no se hacía, que era un proyecto que había que invertir muchísimo dinero, que salía mucha plata y por eso no se hacía, muchos gobiernos han dicho eso. Mira, esto era esta mañana, este es el predio que se eligió en primera instancia para utilizar la compactadora, está ubicado en la Ruta 13 en el sector del Triángulo. Nosotros hemos ido años anteriores y nos hemos sorprendido, porque ahí también está una de las plantas de asfalto que funciona de la municipalidad donde se fabrica el pavimento para los baches y es impresionante la cantidad de vehículos que hay apilados. ¿Ves grandes eucaliptos detrás en esa imagen? Bueno, debajo de los eucaliptos están apilados uno arriba del otro. Sí, es terrible. Es esto, y vos fijate la cantidad de años que tienen esos vehículos. Sí, y eso provoca no solo suciedad, sino ruedores, todo tipo de alimañas que se acercan allí por estos autos. Y los vecinos, si bien acá no hay muchos vecinos, los que viven en el sector se quejan desde hace muchísimos años. Bueno, esto si querés es un predio alejado de la ciudad, aunque de a poco se van acercando los barrios. Pero cada vez están más cerca. Y hay barrios que están muy cerca, pero hay depósitos municipales que están metidos en el ejido urbano, que están en el medio de Bahía Blanca y es otro de los lugares que se va a elegir. Por ejemplo, uno de los lugares le dicen el palomar, la palomera, por la cantidad de palomas que se meten dentro de un depósito que está completamente repleto, abarrotado de autos y de motos. Porque acá la compactadora no solamente va a funcionar con los autos, sino también con las motos que hay metidas en ese lugar. Hemos recorrido meses atrás el lugar para conocer un poco y para ver cómo está ese lugar, la preocupación. Porque además es un lugar que lamentablemente está en desuso, cuando la municipalidad está necesitando lugares para utilizar para otra cosa y se tienen que usar específicamente para eso, para meter motos y autos secuestrados que pasan décadas ahí. Sí, sí, son en general predios grandes porque tienen tan espacio para toda esta cantidad de autos que bien se podrían utilizar para otro montón de cosas, como vos decías, que necesita el municipio. Están completamente inutilizados. Un programa nacional que decíamos que va recorriendo distintas ciudades, esto no le sale nada a la municipalidad. Claro. Hay un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad y las empresas que van ganando la licitación, que se dedican a esto, a compactar los vehículos. La empresa se lleva la chatarra, pero no cobra. El cobro es la chatarra que se llevan. Entonces, no desembolsa dinero, le dan esa chatarra y después la empresa saca dinero a eso. Pero bueno, brinda el servicio para sacar esa chatarra de los distintos depósitos municipales. Y vamos a conocer datos de este programa, de cuántos son los vehículos. ¿Vos te imaginás cuántos vehículos hoy en día hay secuestrados en Bahía Blanca? Acá en Bahía, miles, pero no sé cuántos. Bueno, hay miles, miles de autos y miles de motos. En los depósitos que están abarrotados hoy en día, en Bahía Blanca, hay 5.000 autos secuestrados y 8.000 motos. Ah, es muchísimo. Estos son números aproximados porque vos pensás que hay un registro, pero hay autos que llevan hasta más de 30 años, que están tirados en ese depósito que nunca nadie los reclamó y que están esperando ser compactados, ser vueltos chatarra. Este es el dato que realmente llama la atención. Más datos de esta decisión que se tomó de compactar estos vehículos para generar espacios ahí. ¿Qué es lo que se va a compactar en esta oportunidad? Porque esta grúa va recorriendo el país, es un convenio que tiene, hay más de 48 entidades entre municipios y gobernaciones en todo el país. Ahora hace algo, se va y después vuelve. Se va y después vuelve. En esta oportunidad va a compactar 400 autos de esos 5.000 que hay, o sea, van a seguir quedando un montón. Sí, claro, eso te iba a decir. Y 1.400 motos. De las 8.000 que hay. Pero estas 1.400 están todas en un solo depósito. Entonces, por eso ese depósito va a quedar liberado completamente de estas 1.400. Estos 400 autos hay una gran parte, donde veíamos ahí las imágenes, en el predio del Triángulo, pero también hay otro predio en Undiano al Mil, por eso decía, dentro del ejido urbano, que también van a ser algunos de estos autos también compactados. Ese predio de Undiano al Mil lo tienen que liberar, porque allí se va tránsito y tienen que liberar todo ese predio y devolvérselo al dueño, porque ese predio es alquilado, a un particular. La gente de tránsito se va al Paseo del Sol y tienen que liberar no solo las oficinas de tránsito, sino también este depósito. Y se va a dar una particularidad. Veíamos ahí las imágenes, la compactadora trabajando dentro del predio, en el Triángulo, porque es un predio grande. Al predio de Undiano no puede entrar, por ende va a estar afuera, va a estar enfrente, donde hay un descampado y van a tener que ir sacando los autos de a uno. ¿Sí? O sea, vamos a ver un movimiento, porque se va a quedar unos cuantos días, más de 6, 7 días. Tienen calculado. Un movimiento inusual allí en Undiano. Claro, se va a ver un movimiento inusual. ¿Cómo funciona la compactadora? Bueno, tiene la capacidad de compactar 30 autos por día y 300 motos por día. Estamos hablando de 1.400 motos y de 400 autos que va a compactar, por eso se va a quedar alrededor de una semana en Bahía Blanca. Es la primera vez que va a venir, pero va a seguir viniendo, porque todavía queda muchísimo más para compactar. Y hay una gran pregunta, porque también es una cuestión legal, porque si bien el auto está secuestrado y puede llegar muchos años secuestrado, tiene un dueño. Sí. Bueno, ¿cuáles son los autos que se pueden compactar? Porque no es que cualquier auto se puede compactar. Tiene que tener una cantidad de tiempo allí. Bueno, hay dos condiciones que se tienen que cumplir legalmente. Primero, tiene que haber una cédula de notificación. Primero, la municipalidad tiene que notificar tanto al titular del vehículo, al que figura como titular, como al infractor, porque a lo mejor vos vendiste tu auto y la otra persona no hizo nunca la transferencia, comete la multa o la infracción por la cual es secuestrado y el auto queda ahí y nunca más lo saca. Bueno, se le informa al titular y en el caso de que el titular infractor sean dos personas distintas, también al infractor. Se va a compactar para que esa persona haga los trámites y evite en el caso que quiera que no lo compacten y sacar el auto de ahí. Y tienen que ser publicados en edictos, ya han sido publicados. Todos estos vehículos que van a ser compactados ahora fueron publicados, como dice la ley. Cuando se cumplen estas... Para que no haya reclamos. Claro, estos dos reclamos, una vez que se cumplieron estos dos reclamos, estos dos trámites ya no puede haber reclamo. Bien. Estos son los vehículos que se van a empezar a compactar. Hoy estuvimos en el predio y así lo anunciaban las autoridades. Se comenzó por los más antiguos. Hay causas de 1995 que datan de esa fecha, la época del secuestro. Fundamentalmente los pasos legales a cumplir que pudiera estar en orden la notificación al titular registral correspondiente. ¿La maquinaria es municipal? La maquinaria no es de una empresa privada, en esta ocasión de Quilmes, que es una de las que califica para el programa nacional. Se firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de Nación, que se conoce con el nombre de Pronacom. Ahí está involucrada que participa una empresa, que es la que se lleva la chatarra publicida. Y por esa chatarra, el dinero que percibe el municipio, en realidad pasa automáticamente a entidades de beneficiencia. Nosotros cumplimos con las etapas que establece la ley, que son la notificación previa al titular registral, hay que intimarlo a que retire el vehículo bajo apercibimiento de compactación. Esto quiere decir que todos los titulares de los vehículos que van a ser compactados fueron previamente anoticiados e intimados durante 15 días para que, en caso de mantener algún interés en el vehículo, se presenten a retirarlo en el tribunal, cosa que no ha sucedido, consecuencia de lo cual, según así lo establece la ley, está autorizada la compactación. Sin duda, este trabajo es un trabajo que continuará. Nosotros en el Tribunal de Faltas, hoy día, seguimos notificando por el resto de los vehículos que se encuentran alojados en el depósito, porque la idea es generar esto en forma periódica, uno o dos veces por año, siempre en resguardo de lo que es el desperdicio de espacio en los depósitos municipales, también están involucradas cuestiones ambientales, por lo que la idea es mantenerlo a lo largo del tiempo.